¿Quién encenderá la luz? ¿Quién me llenará de risas la vida? ¿Quién le cantará mi amor? ¿Bailará sin importar lo que digan? Eran preguntas que por mucho tiempo Se quedaron sin ninguna respuesta ¿Quién pensaría que tú le darías la vuelta A esta historia de soledad Que hoy comparto contigo Pero... Tengo tanto miedo de entregarte Mi alma, mi mente Perdiendo el sentido Llévate esta inmensa soledad Llena para siempre este vacío Ser irremediablemente tuya Solo tuya Si eres mío, solo mío ¿Quién sabrá cómo evitar que las nubes cubran las estrellas? ¿Quién desnudará sus ganas y despertará a mi lado con ellas? Fue tanto tiempo esperando el momento Que llegara sin ninguna advertencia ¿Quién pensaría que tú Hoy le darías la vuelta ¿Quién pensaría que tú le darías la vuelta a esta historia de soledad? Mi vida para siempre este vacío Y llena para siempre este vacío Lo lleno de amor Ser irremediablemente tuya Solo tuya Seré tuyo Solo tuya Ya no tengo miedo, ya no temo a lo que siento Yo quiero una vida contigo Déjate en el tiempo Nunca dejaremos de soñar Tengo un sueño eterno Amor que siempre ha sido mi destino Contigo hasta aquí Quiero que tus ojos me acompañen hasta el final del camino Tú me encenderás la luz Yo te mostraré por siempre el camino